solo hubo resultados de tres juegos en Navajoa se jugó hasta la séptima y en Jalisco de plano no se pudo iniciar el duelo soy Jesús Álvarez Iseido y les doy la bienvenida al podcast en Navajoa gran duelo de picheo cero a cero entre mayos y yaquis pero llegó la lluvia en la séptima y no se pudo continuar hoy se reanudará a las tres de la tarde desde la séptima entrada con Obregón a la ofensiva y corredor en la intermedia en Monterrey gran slam de Félix Pérez en la tercera entrada sobre Amilcar Gagiola rompió el empate a dos y puso a los sultanes en camino a la victoria seis a dos sobre los tomateros que solo suman dos triunfos en los últimos once juegos en Mexicali hit al central de Brian Hernández impulsó la carrera que dejaba en el terreno a los naranjeros para asegurar la serie al ganar con pizarra seis a cinco y ahora los águilas suman siete victorias consecutivas en los mochis sacrificio de Steve Lombardozzi en la cuarta rompió el empate puso a los algodoneros en camino a una victoria siete por cuatro sobre los cañeros que solo han ganado dos juegos en los últimos once en Jalisco venados y charros no pudieron jugar mucha lluvia durante la tarde en Guadalajara y este domingo habrá una doble jornada a partir de las quince horas con quince minutos el standing nos muestra a los yaquis como líderes charros y naranjeros ahora pelean el segundo lugar están a dos juegos con dominio dos uno para Jalisco los tomateros cayeron al cuarto sitio cañeros y sultanes empatados en quinto lugar a cuatro juegos y medio mochis domina dos a uno venados en séptimo a cinco juegos águilas en octavo a cinco y medio algodoneros en noveno a seis y medio y los mayos se mantienen en el fondo a siete juegos y medio hoy concluyen la serie Sobregón en Navajoa primero a concluir el juego de ayer y media hora después el tercero de la serie Hermosillo en Mexicali Culiacán en Monterrey Guasave en los mochis y Mazatlán en Jalisco tendrán una doble jornada a partir de las tres quince de la tarde después de este domingo sólo quedará una serie por disputarse en esta primera vuelta y estará llena de emociones soy Jesús Álvarez y Zeydo y este fue el podcast de la Liga Mexicana del Pacífico Liga Mexicana del Pacífico